El caso de la responsabilidad que se menciona, tendrá que ser una denuncia, una investigación y tendrá un caos. Y lo mismo las amenazas. Cualquier situación que ponga en riesgo la paz social nos atañe. Y no queremos hacer eso en ningún municipio del Estado, en ningún lugar. Entonces vamos a estar atentos a Tehuacán. Les pido su comprensión, vamos a tener que regresar. Pero vamos a estar pendientes y en otro momento vamos a tener que ir aquí a dar cuentas a los tehuacaneros de lo que estamos haciendo con ustedes. Pero si hay una investigación alrededor de Tehuacán.